no, no hay torre escucho un poco entrecortado ah, si, porque es que mi mujer ha entrado y me ha movido el micro a tomar por saco entra, como un elefante en una cacharrería, ¿sabes? entra bunker hay, pero no sé yo si nos va a dar tiempo a cogerlo por como va la torre, hay disparos ah, hay que ver ah, mira, me llevo esto donde están? están abajo, ¿no? no, están aquí de adelante perdón, el EPC joder, pero ni a un EPC le doy con el rifle este los quieres con el sniper mira, una demolición pero es que le apuntaba a él y no le daba tú eres de otro tipo de arma, papi, ya lo sabes creo que le hubiera dado, le hubiese dado más con este papi, ¿tienes pabanano? si no, me llevo el rayo, me va a llevarme el de Chewbacca pero no hay antena, ¿no? no, lo que hay es bunker nos podemos quedar al bunker para mejorar nuestras armas no, yo te decía porque si hubiera este visto ese vivido antena podrías haber cogido el arma de Chewbacca y matado a los tres ah, eso sí eso es verdad no hay antena la antena está en el equipo yo no sigo hablando mal de Dani no puedes mencionar el nombre de Dani no, pero el Dani es un argentino que le gusta el boca a él debo ser de uno de los pocos argentinos honestos ¿eres tú del boca o del otro? de boca, papi de boca, de boca o sea que el boca es como el Real Madrid ahí en... no, 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 no como el Barcelona como el Barcelona es el Barcelona el River es el Madrid acá hay un sticker que por cualquier cosa si se cae, si se cae Belner cobran penal para el Madrid acá lo mismo penal para el River que va, coño el Perú y Madrid ganan nada la noche antes no llegamos 3 a 0 y el penal fue penal papi mejor bueno mejor que tú no estás aquí siguiendo la liga española papi mejor no digan nada porque lo de este año al Madrid ha sido es que ha llegado ha llegado a todo el mundo la fama de este año este año este año ha sido de los buenos si por el Madrid si ya tiene la liga ahorita le faltan dos partidos para tener la Champions pero dime la verdad o no fue cagada la del Barcelona ayer se confiaron a ver yo el Barcelona ayer hice una puta mierda o sea hizo un buen partido 60 minutos pero después le empataron le empataron el partido y se guiaba en cuatro minutos le metieron dos pero yo ahí ya no una vez que ya había perdido la liga ya a ver tiene que quedar segundo pero que ya es una cosa que no pero si el Barcelona hubiese ganado anoche hubiera tenido todavía oportunidad de la liga no no a ver si pero que estaba claro que el Madrid tendría que esperar tendría que perder claro y aparte que el Madrid está claro que la liga se le iban a dar al Madrid si o si o sea que pero si se la ganó jugando no no me digas que el partido porque el partido del Bernabéu fue un robo al Barcelona de proporciones bíblicas o sea pensaba que había un jugador ahí hostia que todavía no se ha abierto tío yo me he flipado yo pensé que ya se había abierto cabrón yo soy del River por cierto en Argentina me daba que pagar por culo Dani que va hasta ahorita que estoy mirando una serie de un youtuber soy flex que es español está dando la vuelta al mundo está ahorita en Argentina ahí mire eso de lo del papi mire perfecto necesito pasta tío pero no tengo no tengo pasta mire Dani Dani pero no te molestes que eso lo estoy jodiendo ¿eh? ¿qué cosa? te estoy diciendo que quiero ser del River que te den por culo papi así de simple vos me decís eso y yo te digo te respondo a eso pero si ser del River es mejor Dani que te den papi acá no sé mala palabra pero acéptalo mala palabra mala palabra yo no le voy a poner la escena al Dani la asquerosidad la asquerosidad de Sudamérica corrupción corrupción pura corrupción en Guatemala tenemos dos equipos bueno los mejores de Guatemala que son los cremas de comunicaciones y los rojos de municipal los los cremas son los blancos y los rojos por supuesto que es rojo y la mayoría es gente que son del Real Madrid va por los cremas los blancos y los otros por Barcelona por los de Barcelona van normalmente por municipio pero ahí en Guatemala si yo le voy al municipio o sea al Barcelona aquí la resistencia es del Barcelona no es que aquí todo el mundo es del Madrid en España yo cuando era pequeño en mi clase en el colegio yo era éramos dos del Barcelona y éramos 40 años los otros 38 eran del Madrid o sea que te puedes imaginar el bullying que nos pegaban eso no pasa fíjate que eso yo solo lo veo aquí en aquí en Europa ahora porque en Guatemala puedes tú ser del equipo que seas y espeso jugador 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 no podemos subir ¿no? no eso era eso era un jugador lo que no sé es donde ha ido pero era un jugador saltando nadando no sé si ha seguido nadando ah mira está ahí ha metido en la pero es que lo voy a agarrar ¿dónde? está ahí detrás está ahí está detrás ¿cuántate? pobrecillo pues sí en Guatemala puedes andar con cualquier camisola o sea con cualquier playera ¿no? como le llaman ustedes camiseta de cualquier equipo y nadie te va a decir o sea nadie te dice nada pues ahora dame las balas de sniper que me las has quitado las iba a coger igual que aquí en aquí en Holanda no puedes ir a a a a Rotterdam en Rotterdam no puedes andar caminando tranquilamente si llevas una camisa de Layak por ejemplo a ver aquí en Amsterdam tampoco puedes caminar tranquilo si llegas a una playera del de del Feyenoord a ver yo aquí aquí por ejemplo en mi ciudad no lo da exactamente igual puedes ir con la camiseta del Madrid o del Barça no te va a pasar nada pero que es verdad que cuando cuando eres pequeño al final todo el mundo era del equipo que en ese momento ganaba que era el Madrid ya está papi yo he ido por el Madrid tengo 8 años papi hay 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 medallones aquí si lo que no sé donde coño está el tío del medall ya lo he visto ahí cargador veloz no prefiero llevarme la ¿dónde estás tú? ¿dónde estás veras? la madre que parió no veo tío un árbol delante yo no los veo 121 ¿no? cuidado papi se han tirado la mierda esa del escudo ese de mierda los he parado ¿no? hay uno en esta dirección el otro allá se están disparando para que pensemos que están dando entre ellos están dando la vuelta vente para acá papi vente a mi zona uno fuera uno fuera ayúdame 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 mierda está súper tocado ese perfecto levántame bien puesto ese tiro vente joder que lo parió tío bien puesto es que lo tenía tenía que apuntar porque si disparo de cadera no le hubiera no lo hubiera hecho prácticamente daño elior sabes que necesitas a ver y termino de hablar llevar el medallón hasta que mueran 50 jugadores cuando el tuyo es un medallón ¿eh? bueno tienes que tener la misión por supuesto pero creo que es una semanal que tienes que llevar un medallón puesto y sobrevivir a 50 jugadores o sea que se mueran 50 jugadores o pues en el transcurso de que ya ya como comprenderá quedando ahorita no vale la pena tienes que hacerlo desde el principio pero lo puedes hacer en diferentes partidas vale pues ya lo sepa la siguiente vale la pena cuando recién empiezas de la partida ha caído ha salido gente volando imagino que está cayendo la is joder yo no llevo ahorita para curarme ni mira un banano lo que necesito son joder mira papi la escopeta de esa tío yo la he cogido mucha cosa dorada si si mira tu fíate mira que fiesta hay aquí tuyo lleva almorada esa escopeta pero tiene tiene la escopeta mía legendaria tiene cargador ampliado la mía esa que estaba ahí no no la que estaba ahí no lo llevaba aquí en la tienda hay disparos gente ahí hostia que me he caído bueno me he caído vamos para allá papi que tenemos que entrar en zona joder que no puedo salir de aquí coño como cabrón te quedan dos tíos si pero que no podías salir donde estás tú y se estaban pegando ahí tío donde estás que no te veo ah no estoy en la zona ya papi que putada tío se estaban pegando ahí eran los pero es que yo me caí donde tú caíste y no podías salir yo pues si yo he salido corriendo de frente tío no he tenido que hacer maniobras tío yo a mí no me dejaba salir de frente claro salir de frente ah que solo quedamos cuatro bueno te estoy diciendo que se estaban pegando las dos las dos los dos tíos con los otros y nos podíamos haber pillado por la espalda tío te estaba diciendo venga venga como has dicho que te has quedado ahí no me lo dices me lo dices muy tarde vamos a coger no te pregunto a ver dónde están mira yo los asusto con el rayo y tú los termina a ver dónde están ya los mire vale ahí menos mal que lo sacaron a lo del agua la puta madre le quité más de 100 a ese con él vamos a pegar con eso paso prueba Dani papi hay que avanzar hacia la zona tío vente vamos girando y avanzando doy clases a cinco euros la hora un rayo tengo donde el dios disparate joder la zona la zona está ahí tío y ellos nos llevan muchísima ventaja tío tío de verdad mala suerte tío que tenemos cuando son las estos finales tío le sale al lado a los enemigos vamos a bajar tengo que conseguir botes a mí era una grande verás como nos coge la mierda de la zona hay un matocho ahí no me gusta tío yo lo reviento con el ¿dónde? no espérate espérate si no han disparado anterior es porque no están ahí para lo que no sé dónde están metidos ahí en la casa ves arriba pero ellos tienen que venir hacia acá ahora ellos tienen que venir no salgan mucho no salgan mucho A la mierda Papi, vente Que hay un tío por aquí Madre mía, puto manco de mierda Vete pa' ahí ya, caga la vida Vente, vente, vente para atrás, papi Aquí han dado un oso Que vengan, que vengan, que vengan Ahí está, ahí está, mira Míralo Madre mía, tío Que se vaya a la deconstrucción Qué pena no tener una granada Para tirársela ahí Pero no No lo rompe la cosa del agua Cuidado papi, no te asomen mucho Están viniendo por abajo, papi Por abajo, por abajo Píbalo, píbalo, píbalo Se asoman con las cabecitas Dos, de ustedes, eh De ustedes, de ustedes De ustedes Me tiro, eh De ustedes Solo Comida, comida Ahí está Listo Listo Listo